No estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado Ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo te quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y digámonos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el departamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Estrechémonos la mano Y digámonos adiós Rompamos el contrato Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Y brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y digámonos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!